Imagínense cuánto espacio ocupan 3 millones de cubrebocas. No es grato pensar, verlas tiradas por las calles. Y sin embargo, es la cantidad de mascarillas anti-COVID que usamos por minuto y que por tanto se desechan y se han convertido en un problema ecológico importante, a grado de que algunos ecologistas advierten los riesgos para la fauna marina si no se confinan en lugares adecuados. Si usamos solo un cubrebocas por día, como ordena la Organización Mundial de la Salud, podría resultar con un consumo global de 129 mil millones de mascarillas y 65 mil millones de guantes. Y la mayoría es desechable. El problema es que están fabricadas con microfibras de plástico, material que no es biodegradable. El toxicólogo ambiental de la Universidad del Sur de Dinamarca, Elvis Gembo Su, y el profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, Sion Jason Wren, advirtieron que es urgente reconocer la amenaza medioambiental que suponen las mascarillas para evitar que se convierta en el próximo problema del plástico. No existe una directriz oficial sobre el reciclaje de las mascarillas, que se eliminen como residuos sólidos y lleguen a los lugares donde se almacena la basura. El problema se huele mundial. En nuestra ciudad, Monterrey, podemos encontrar cubrebocas tiradas por todas partes, en parques, en las calles y, lo mejor a veces, en los basureros. El director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanon, indicó que para reducir los contagios se tenían que hacer pruebas masivas. Una prueba RTC-PCR genera aproximadamente 37 gramos de residuos plásticos por muestra. Tan solo en los primeros tres meses de pandemia, los pacientes que se hicieron una prueba generaron más de 15 mil toneladas de residuos plásticos alrededor del mundo. Los centros hospitalarios produjeron diariamente más de 240 toneladas de desechos médicos de plástico, de un solo uso diario, que son mascarillas, guantes y batas desechables. Todo esto en el pico de la pandemia, lo cual es seis veces más que el promedio diario antes de que llegara el COVID-19. Las mascarillas desechables son productos de plástico que no pueden biodegradarse fácilmente, sino que se van fragmentando en partículas de plástico más pequeñas, es decir, micro y nanoplásticos, que se extienden por los ecosistemas. Así, sabemos que la enorme producción de mascarillas desechables es de una escala similar a la de las botellas de plástico, que se estima en 43 mil millones al mes. Sin embargo, a diferencia de estas, de las que se recicla aproximadamente el 25%, las mascarillas no se pueden reciclar. Telediario, Francisco Zúñiga Esquivel.